¿Qué tal familia? La felina está viva pero Mónica no. ¿Quieres saber más? Pues suscríbete y quédate hasta en el final del video. La felina está viva pero Mónica no. Ya es un hecho que el personaje de la felina pronto estará de regreso en la segunda temporada de La Doña. Pero lastimosamente Mónica Robles no regresará nunca más. La felina sobrevivió y recibió varios disparos hasta la remató el cabo. Pero Mónica no sobrevivió que solo recibió un disparo cerca del pecho. Es obvio que fue en el brazo. La felina pronto estará de regreso y quizás nos traerá noticia de Mónica Robles. Ya pronto la felina contará todo qué pasó con Mónica Robles y cómo sobrevivió a los balazos que le metió el cabo. Y sería muy injusto que la felina diga que Mónica Robles no sobrevivió. Déjalo en los comentarios. ¿Qué piensas de esto? ¿Crees que vale la pena que la felina regrese y Mónica no? Compárteme tu opinión. Si te gustó el video dale me gusta, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Recuerda que también me puedes seguir y escribirme en mis redes sociales, en Instagram y en Facebook. Yo soy Elías y nos vemos hasta la próxima.